No es solamente algo que vos sola lo llevas, sino que tenés a tu familia y a un equipo de amigos y de gente que te sigue y te quiere. Creo que no solamente es mi sueño, sino el de todos. Así que voy por ellos. Y ahí llega Ángela de cantar en el hogar a los ocho años. Mira, mira dónde la estás viendo. Es un sueño cumplido. ¡Vos carácter se dio vuelta! ¡Qué lindo! A veces soy tuyo, a veces del viento, a veces de un hilo y a veces de un siento. ¡Qué lindo! Te juro que pienso porque es tan difícil vivir solo es eso, vivir solo es ser, porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve como el mundo al revés. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro otras puertas abiertas, a veces te cuento, porque este silencio a veces soy tuya. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A veces del viento. ¡A veces del viento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, ma, no, ma! ¡Se, se, se! ¡Wow! ¡Por favor! ¡Bravo! Gracias por ver el video.